Ya en el último programa de Acábatelo para que lo vean por el 6, y bueno, aquí estamos. Miren, ya el último 15 años al aire, y hoy, Zeta, ¿no? Canal 6. Sentimientos encontrados, pero felices porque sabemos que vienen cosas mejores. Ahí donde lo ven, está nervioso. Ahí donde lo ven, está estresadillo. Miren, la guapísima. Las dos de aquí, adentro. Véanlos, ahí está. Todos adentro. Ah, qué nervios. Hasta yo siento nervios. La abrión de todos para acá, ahí está adentro. Acá la pantalla por ahí. ...y a través de los sistemas de ganación de carne, más que por su lucidez, por toda la República Mexicana, y también por el lado de digitales, internet. Se acabó, señores, ya. Y todos ustedes tenemos que comenzar. Exactamente. Bueno, no se pierdan el video, próximamente lo vamos a subir en YouTube. Todo lo que sucedió al detrás de cámaras del último, detrás de cámaras del último programa, se acabó. Y bueno, pues, como quiera aquí con el nudo en la garganta, o sea, eso sí. Pero ya les iremos platicando. ¿Ok? En fin, ni modo de hacer la vida.